Un saludo tengan todos amiguitos de RTN, andamos con la recontra pan para aprendir, andamos más que bendecir, full football, andamos en todo lo que te gusta, dice Ferinardo. Y si mi gente, vamos a hablar del día en que Pelé cerró el debate completo, dijo que Cristiano era mejor que Messi, y después puso la planta, el pie donde era, diciendo que Messi era tal y tal y tal, y que no cabeceaba y que no real, y fue los haters, y después los mistese y tal, todos se volvieron locos, los más que pelé, toda esa gente culé de toda la vida, se volvieron locos, y aparte de eso tenemos un plusito de Maradona hablando de Cristiano, y otro plusito de Maradona, y Pelé hablando de eso, este video nunca lo había hecho porque no estaba en Youtube cuando es, así que se los dejo aquí, vamos allá con el Swap and Stop. Bueno, people, 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 tenemos aquí a la pelezada, aquí está nuestro querido rey del fútbol hablando de Cristiano, Messi, después hay un escrito de esa misma entrevista que le da duro, que le da duro, duraco, por la vida. Vamos a ir a nuestro rey Pelé, no está diciendo ningún periodista, lo dice el rey del fútbol, que se quitó la corona y se la puso Cristiano el otro día. Vamos allá con el video. Listen, I have opportunity to do the opportunity, two years ago, I gave the trophy to him, no doubt, as I mentioned, I think today, no doubt, is the best player, the best player, the best player, the best player, the best player. más que un delantero más que un delantero más que un goleador y Lionel Messi es más organizado si tengo que decidir en mi equipo me gusta porque uno es un jugador que ganó como Cristiano es un jugador excelente y Messi es muy talentoso un jugador que prepara el juego y tiene un buen control de bola los jugadores que juegan en mi equipo pero son diferentes y hasta ahí que entra un anuncio después de Pelé da declaraciones pero escritas y dice Pelé carga contra Messi solo tiene un regate verdad o mentira verdad dispara con una pierna solamente verdad o mentira verdad y no cabecea bien verdad o mentira verdad el futbolista brasileño habló sobre la comparación entre Diego Maradona y el crack de Barcelona Maradona fue muchísimo mejor que Messi ya ni siquiera fue Cristiano el brasileño dijo Diego Armando Maradona mucho mejor jugador que el delantero de Barcelona según las declaraciones de foja eso lo dijo en otro lado balón de oro como puede hacer una comparación entre un tipo que remata de cabeza bien dispara bien con la izquierda que no es decir un tipo que remata de cabeza bien dispara bien con la izquierda y con la derecha con otro tipo que solamente dispara con una pierna tiene solamente un regate y no remata bien de cabeza el balón uff durísimo y como puedes compararlo para compararse con Pelé tiene que ser alguien que dispare bien con la zurda y con la diestra además de marcar de cabeza Pelé tiene claro que Maradona fue mejor que su compatriota Maradona fue uno de los jugadores más grandes de la historia si me preguntas si fue mejor que Messi si fue mucho mejor que Beckenbauer que Craig también jugar el jugador es excelente y si es difícil defender a Neymar por todas esas cosas que hacía fuera del terreno de huevo estuve dos veces con él en Europa y le dije el dios del fútbol te ha hecho un regalo si es dios te ha hecho un regalo lo que tú haces lo complica exactamente la gente me compara con Mbappé porque hay similitudes verdad pero es el campeón del mundo con 19 años creo que Neymar es más completo que él verdad pero en Europa todo el mundo habla más de Mbappé pero la dio unos palitos a Messi bien cabrones y como puso esto la gente ay 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 ahora vamos a ver como puso la gente esto mira mira Mr. Seitan porque el que dices te lo pio loco realmente ya quería haber hecho ayer a la noche un vídeo sobre esto pero lo vi demasiado tarde y preferí dejarlo hoy por hoy Cristiano es mejor porque es más estable lleva 10 años así aunque no hay que olvidarse de Messi Cristiano es más estable y Messi no es un goleador expresó Pelé otras declaraciones más para hoy de nuevo para que hoy por hoy Cristiano Hernández ahí va a leer sus pamparas otra gente más hablaron de esto Pelé mejor que Messi por aquí el rey Pelé por aquí abajo eh había una cosa de the way of football también a ver ahí estaba eh también el pelagato este de nuestro querido Jorge Ramos sin su banda a ver Pelé mejor que Cristiano salía uno de de compañero de nuestro amigo we are football y también a ver Cristiano mejor que Pelé mejor que Cristiano mejor que Messi mejor que Messi lo tenía todo preparado aquí a ver a ver a ver está este está este este aquí está nuestro querido we are football el rey Pelé ha hablado y es que algunas personas como ya he dicho 2018 yo ni había empezado YouTube y demostrado grande we are ahí dándole la pampara ahí de Chiquitico bien bonito y bien sabroso es Messi mejor aquí la gente de Espina hablando de suceso Cristiano mejor que mira también nuestro querido Jorge está hablando de eso es increíble Diego fútbol también la verdad es a todo el mundo se volvió loco con las declaraciones estas y después viene Maradona con las mejores frases esto de Diego fútbol Diego saludo para acá para el canal de nuevo la mejor frase de Maradona el otro es un animal es un padrillo el otro el otro es es increíble yo lo lo quisiera lo quisiera Cristiano como argentino pero quisieras ya hubieras ganado un mundial ya hubieras ganado tres Copa América porque le hicieron tres seguidas hubiera tenido diez balones de oro pero nosotros tuvimos a alguien que se pareció muchísimo a Batistruta Batistruta era donde tocaba la pelota era gol y este donde toca la pelota es gol y y Cristiano que es eh es un asesino del gol a Cristiano a Cristiano no le puedes dejar pasando la mitad de la cancha patear al arco porque los arqueros le temen hay que decir la verdad los arqueros a Cristiano Ronaldo le tienen miedo a Messi por ahí no tanto porque no tiene la potencia que tiene Cristiano te parece un poco como jugador maravilloso que es lo que más te gusta de él maravilloso eh la definición la definición eh otra de las cosas que yo le le reconozco a Cristiano es que cuando el equipo lo necesita está eso sí lo tiene eso sí lo tiene y y ojo que después después del flaco Cruyff no hubo muchos jugadores que lo tenían no hubo no el flaco el flaco el flaco cuando cuando las papas quemaban ahí jugaba sí y este es lo mismo tampoco tampoco digamos digamos hoy sí Messi lo pasa por arriba Cristiano Ronaldo no no lo pasa por arriba con argentino y está en TIC Sport es para que vean el contexto es como si Figo o qué sé yo o alguien legendario de 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 Portugal en el diario a bola de Portugal estuviera hablando así de Messi no lo pasa por arriba hablando más grande jugador de Argentina quitando todo el doping y toda la historia que le metió pero para los argentinos este es el más grande para los argentinos este es el más grande de su historia le dio mundial le dio la gloria lo siento cuando Messi le dé mundial pues Messi será el eh que nosotros tengamos una forma de pensar futbolística futbolística que nos guste más como lleva la pelota de Messi como trata la pelota de Messi a decir que Messi es mucho más que Ronaldo no no es mucho más que Ronaldo eh aclarémoslo aclarémoslo tanto este es lo mismo este es Barca ¿no? gana 1 a 0 el Barcelona va al primero va al primero uno a uno y le haces hay jugadores que son que son tocados por la valeta mágica y y te sacan un conejo de una galera y la verdad que eh nosotros los argentinos eh como pasa el tiempo estamos orgullosos de de que Messi sea argentino y que no se lo querían llevar los españoles y que no sea español y el otro es un animal pero eh Cristiano es un es un jugador que es un profesional increíble y y y me parece que eh hoy por hoy están cabeza a cabeza con Messi ya no es que Messi está arriba de Ronaldo o que Ronaldo está arriba de Messi yo creo que están igualados y lo dice un argentino y vamos para las últimas bueno aquí están todas las cosas que que salió aquí están todas las cosas que salió vieja todas las cosas que están hablando los locos esto de de Pelé cuando se volvieron locos y aquí está la última declaración que ya cerró el debate completo brother que Pelé Maradona micrófonos abiertos sin darse cuenta lo estaban grabando en ese momento y empezaron a hablar de Messi ningún periodista le preguntó ahí es cuando lo ahí es cuando vemos la realidad lo que hablan por detrás de la cámara vamos a poner el play Diego si tu conoces a Messi personalmente Messi si si pero es buena persona yo lo conozco conozco que a esa altura Messi no podía haber no conoce a Pelé brother en serio a esa altura de la vejez que tenía Pelé Messi no conoce a Pelé personalmente brother en serio tanto te arte que sea fanático de Cristiano Messi en serio brother claro pero uno tiene personalidad uno tiene mucha personalidad como para ser líder ah entiendo es muy bueno y además como teníamos mucho en nuestra época tengo muchísimos poder muchísimos nosotros estamos hablando de algunos jugadores y por ejemplo en nuestra 70 tenía Regalino tenía Gerson tenía Gustavo estaba haciendo de Messi argentino de Messi él dijo que Messi es un buen jugador y no hay duda pero hay no ¿no? hay día de la Eurocopa Francia 2016 que la ganó nuestro querido Cristiano Ronaldo Santos Javeiro Ahí es cuando se ve Ahí es cuando se ve, Messi es muy bueno Pero no tiene personalidad Ay mi gente, yo sé que la gente va a odiar este video Porque Cristiano siempre sale ganando Los dos líderes del movimiento Han ganado Los dos líderes del fútbol Tenemos esta historia de Pelé Pelé de Maradona, ahora los niños cuando nazcan Van a tener la historia con Cristiano Messi Pero bueno, los dos reyes de antes Para muchos, para mí Pelé por supuesto es más grande Después de Cristiano Dijeron que fue Cristiano Cuando Cristiano le pasó en goles Antes no, antes seguía siendo Pelé Cristiano le pasó en goles, Cristiano cogió el trono Así que mi gente, Pelé diciendo que a esta altura Las últimas declaraciones que hizo Cuervo bien Tranquilo, bien en salud Dijo Cristiano es el mejor y Maradona siendo argentino Estando en una televisión argentina Messi lover, Messi lover, Messi lover Dejando claro que los dos están a la par Y que Cristiano no es menos que Messi Que Cristiano te mata cuando tiene que matarte Y la pampara se le llena de dulce Cuando tiene que llenarse de dulce Así que mi gente, este fue el día que Pelé le demostró al mundo Y que los haters temblaron Que Messi es nada más Un regate Sin cabeceo Tiro de pierna mala Tiene menos goles que Cristiano de cabeza Así mismo Y También También el compañero Cristiano Que es mucho mejor que Messi Que vayan para la gente A sacarme Que si lo dijo Peter Languila Que si dijo Marco Antonio Solida El FC Perrito de Alcatel Que si lo digo el otro pelagato De no sé quién más Que si lo digo Brother Pelé Cristiano mejor que Messi Maradona Están igualados No hay más nada que hablar Búscame a otra gente Y al de Oxford también Que no se me queda La matemática La física y la química Dicen Que Cristiano Es mucho mejor Que el compañero Messi Cuchitinando Así que brother Si te gustó el video Ve directamente para Proyelsi Chó Porque la pampera está Bendecida Ahí tienen el vivísimo FreeFast en la casa Que te da Dos, tres semanas por VEDEX Así que por VEDEX Te puede llevar Que es bonito y muy sabroso Pone el código Si no pones el código Se pone el código Arilipillo Que te da un 10% de descuento Te descuento Puedes comprar las playeras Más bonitas del mundo Camisetas, réplica Auténtica Como la de Madrid Que están súper increíbles Y también está En la de Portugal La de PSG nueva Que no me gusta nada Con el Goat aquí Yo soy yo Le pongo que Cristiano atrás Después de Goat Compróme la de PSG Y me voy a poner el Cristiano atrás Para que respete Bien Vaya de Beauty Borussia Dortmund Tienes dos Y se hace una cumplea Si tuve 19 O lo hago más De una camiseta Este más O de Nueva Andoki O de Cristiano O de Mbapp La que te dé la gana De cuenta brother Te la pongo Pero está que te de dulce Dale like Suscríbete Comparte Ron, ron, ron Por la campana Más separado Todo te gusta Recuerda Estás bien Merecidas Vete mismo El canal Está muy interesante Todo la membresía Puede ver el fútbol gratis Entra un sorteo Final de temporada Brother La mampa La cena de dulce Recuerda De gustar Todas las redes En las redes sociales Instagram Instagram Facebook Bye 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 Puesto hielo En la cancha Y me desquizo Fío, frío Como el agua del río Yo como siempre Me pecho frío Frío, frío Como el agua del río Yo como siempre Me pecho frío Aunque piense que vuelvo a aparecer Aparecer Eso es mentira Soy Ceronel Ceronel Él es champion Huevo y yo fracase Fragase Claro que sí Soy Ceronel Ceronel Nel, nel, nel Porque los dos La noche